Vamos a definir al coordinador de la Defensa de la Transformación por encuestas. El Consejo Nacional ha invitado a los cuatro aspirantes que están aquí, Marcelo Obrard, Ricardo Mondial, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y abrimos la posibilidad de que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo lo aprueban dentro de sus procesos, serán bienvenidos y participarán el senador Manuel Velasco y nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Máximo seis personas participan en la encuesta. La encuesta va a estar a cargo de la Comisión de Encuestas, de la Comisión de Elecciones y del Consejo Nacional. Fechas, plazos que les pueden interesar. A partir del día de mañana ya se abren los registros. Tienen los aspirantes que manifestar por escrito los compromisos para darle continuidad a la Cuarta Transformación y aceptar, por supuesto, los resultados que serán inapenables de esta encuesta. ¿Cuándo empiezan los recorridos? Del 19 de junio al 27 de agosto. ¿Cuándo empieza a levantarse la encuesta? Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? El 6 de septiembre tendremos resultado de quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de los trabajos de la transformación. ¿Qué les estamos pidiendo a los aspirantes que nos entreguen en su registro a partir de mañana? Y hasta el viernes es el plazo. Respetar y asumir los principios de la Cuarta Transformación y los documentos básicos de Morena y respetar y aceptar los resultados del proceso, así como apoyar al ganador o ganadora. También deberán entregarnos esta semana sus dos propuestas de firmas encuestadoras. Requisito para inscribirse. Haber dejado su cargo o puesto de representación el mismo día que presenten su registro. Deberán de renunciar al cargo.